Sabía que era un sándwich Y me siento seguro de mi amigo Me llame a mi lado No me llame a mi lado ¡No puede ser! ¡Ahora lo entiendo! ¡Todo ha sido una pérdida de tiempo! ¡Ahora soy el rey malo! ¡Ahora soy el rey malo! ¡Ahora soy el rey malo!